Hola a todos y bienvenidos a Tráilerama. Luego de esperar tanto tiempo el nuevo tráiler, ahora casi un mes después de que se hubiera presentado, es difícil creer que incluso ya haya fecha de lanzamiento y ediciones especiales reveladas. Algo muy bueno y emocionante, pero al igual que todas las veces anteriores, después de un tráiler nuevo, algunas cosas de los anteriores son respondidas. Y muchas otras son planteadas, y emergen nuevas hipótesis, pues ya es una costumbre que cuando creemos que lo hemos visto todo, Hideo Kojima encuentra nuevas formas de sorprendernos, y demostrarnos que no es así, que siempre nos dará de qué hablar, y eso probablemente no termine después del lanzamiento. Porque a pesar de todo lo que presentamos en el análisis anterior, era evidente que aún faltarían muchos detalles por discutir. Es por eso que esta vez nos enfocaremos en algunas cosas aparentemente pequeñas, que no por eso son menos importantes, es todo lo contrario. Comencemos por las ecuaciones. Uno de los primeros detalles de los que supimos en el primer tráiler, cuando se presentó el proyecto en el E3 de 2016, que poco después del anuncio, fueron señalados en estas placas que llevaba Sam, y que en ese entonces eran lo único que llevaba puesto. Desde ese momento comenzaron las especulaciones e hipótesis sobre que el juego tendría otras dimensiones, que los agujeros negros y el espacio-tiempo tendrían mucho que ver en la historia, algo que recientemente se ha confirmado de cierta manera por el plano de la muerte. El poema de William Blake en el inicio de aquel tráiler, parecía estar refiriéndose al tiempo y al espacio. Era una elegante analogía del funcionamiento del espacio-tiempo, algo que al parecer Kojima quiso indicar con estas ecuaciones. Pero una de las razones por las que quizás la idea de Death Stranding nació, fue debido a que en el 2012, en el CERN en Génova, los científicos confirmaron la existencia del bosón de Higgs, o también conocida como la partícula de Dios, en una prueba con el gran colisionador de hadrones. Eso fue una noticia enorme e inició una serie de debates y especulaciones en todo el mundo. Y por supuesto uno de los interesados en esto fue Hideo Kojima, quien al día siguiente publicó este tuit, en el que decía que se le ocurrieron tres ideas debido a las noticias sobre las partículas de Higgs. Para darle un poco de contexto, es en el campo de Higgs donde las partículas obtienen masa. En ese campo, algunas partículas pasan sin ningún problema, mientras que otras se ralentizan y quedan varadas por causa de los bosones de Higgs. Unas partículas que aparecen y desaparecen aleatoriamente en ese campo. Y es posible que algunas de las ideas y conceptos de Death Stranding hayan surgido allí. Incluso el propio nombre del juego, pues en lo que hemos visto hasta ahora, personas quedan varadas al morir. Y además Higgs, el hombre de la máscara dorada, está interponiéndose en el camino de Sam, y al parecer de todo lo que hacía Amélie. En otras palabras, se interpone a lo que hace Bridges. Y por si fuera poco, él aparece y desaparece como se ha dicho que hacen los bosones de Higgs, pues incluso su nombre viene de allí. Ya en el último tráiler se ha insinuado que el objetivo de Higgs y sus hombres, es impedir que todo se conecte. Y también parece que las ambiciones de Higgs, van mucho más allá. Pues luego de raptar a Amélie y de robarle su collar, el cual seguramente también tendrá algunas funciones especiales como las placas de Sam. Él habla sobre que al fin ha llegado a entender la verdad sobre el Death Stranding. Quizás esto tenga que ver con que él mismo puso de su parte para que el fenómeno ocurriera, y tal vez las secuelas de eso provocaron que tuviera que estar cubierto con esa otra máscara, y quizás su predilección por el oro. Pero todo esto se une, y cobra un nuevo significado al ver la ecuación que lleva en su ceja derecha. Un detalle que nos hace pensar que según la historia del juego, el llevar ecuaciones con ellos es una señal de sus intenciones, y también de la deformación que han sufrido las leyes naturales, tras el fenómeno Death Stranding. Quizás esas ecuaciones son los pilares o las guías, sobre las que se basan para llevar a cabo sus objetivos, tanto buenos como malos. Pues en el caso de Sam, lleva consigo seis ecuaciones que en el tráiler aparecen como una proyección holográfica. Y estas son, la ecuación del campo de Einstein, la ecuación del entrelazamiento cuántico, el sistema de reacción y difusión, la ecuación de Irak, el rayo de Schwarzschild y el campo de Higgs. Todas tienen sus propias aplicaciones físicas. En resumen, todas tienen que ver con el orden de la realidad y con la sugerencia de otras dimensiones. Pero la que se ha robado el show luego del tráiler, ha sido sin duda la ecuación que lleva en la ceja Higgs. Algo que inicialmente parecía un detalle superficial, pero si lo miramos detalladamente, este es un componente del tensor de campo electromagnético, escrito utilizando un sistema coordenado de Lorenz. Lo cual podría explicar por qué Higgs pude alterar el flujo magnético del entorno. Pues es por una variación en el magnetismo que se crea la electricidad. Como vemos aquí, y aquí. Y posiblemente también sea la razón por la que parece manipular la gravedad y otras fuerzas. Algo de lo que ya vimos un claro ejemplo en el tráiler del Tokyo Game Show 2018. Pues era obvio que las reglas de las que él hablaba aquí, eran reglas elementales de cómo funciona el mundo. Como el tensor de campo electromagnético, el cual pude manipular y al hacerlo convoca a este monstruo luego a extraer la energía de los BT y concentrarla en su máscara. Pues casualmente, el oro es un excelente conductor, que también soporta muy bien la corrosión, lo cual también es una indicación de su conexión con el campo electromagnético. Es posible que al llevar esa ecuación consigo, Higgs nos indique su enorme gusto por alterar los campos de partículas a su antojo, y también su gusto por hacer bailar las leyes de la física al son de su lugubre música. Dando como resultado infinidad de dolores de cabeza para Sam y todos los sobrevivientes al fenómeno Death Stranding. Pues el enorme ser que aquí veíamos andando por ahí, tal vez también provenga de una invocación de su autoría. Pues en el tráiler decían que los homodemens, andaban matando a la gente y dejando cráteres por ahí, y ya sabemos que esos cráteres se causan por explosiones, como los que dejan estos seres luego de devorar a alguien. Dicho esto, es casi seguro que durante el juego veremos a Higgs haciendo más espectáculos anomálicos destructivos, que nos demostrarán que sus habilidades para doblar las reglas, son mucho más grandes de lo que imaginamos. Death Stranding sin duda marcará un precedente en la industria, pues además de ser un juego sobresaliente, será una clase de física cuántica, una clase que se tomará ciertas libertades por propósitos artísticos, pero que sin duda tendrá muchas situaciones que nos harán hablar de su magistral puesta en escena, que despertará el interés de muchos por esa clase de temas, y nos hará investigar por nuestra cuenta como ya antes hemos hecho con otras historias como God of War. Pues ante esta elegante personificación de todos esos conceptos en un videojuego, no estaría nada mal conocer un poco más sobre las reglas del universo, y más si la clase la dicta un profesor chiflado como Hideo Kojima. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta que es algo con lo que nos ayudas mucho, a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario, que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o Paypal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y... ¡Hasta la vista! Muchas gracias por tu visita y... ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!